Doctor, últimamente estoy un poco cansada, un poco floja, entonces yo creo que tengo anemia y era para ver si me puede decir usted qué alimentos puedo tomar. ¿Qué decía mi abuela? Floja de remo. Floja de remo. Esto es de verdad. Pues yo creo que entonces estamos anémicos casi todos, porque vaya florita que llevamos con la primavera, con el arranque de... Tanta lluvia, él no está acostumbrado, es que el sol, la luz te da energía, te da energía, ¿verdad? Un poquito de energía. Pues yo para tratar una anemia me plantearía siempre, de hecho siempre me planteo cuál es la causa de la anemia. En estos casos, como la chica que nos pregunta, una mujer joven, pues hay que pensar que tenga... Lo más frecuente es que sea una pérdida de hierro, porque no se recupere de las pérdidas menstruales, porque siempre andamos mirando un poquito la dieta para no engordar mucho, y todo ese tipo de historias. Entonces si eso es, si la anemia es por falta de hierro, pues lo lógico es ir a buscar aquellos alimentos que tienen mucha carga de hierro. ¿Cuáles tienen mucha carga de hierro? Pues tienen mucha carga de hierro, por ejemplo, el hígado. El hígado de los cárnicos es el que más hierro tiene. Estaban de chicos, ¿no? Eso que nos han dado siempre... Sí, entonces se te han puesto los pelos de punta de la misma emoción. Pero es verdad, es verdad. Es cierto. En cebollalo y cierra los ojos, tápate la nariz... Y si no nos gusta el hígado, bueno, puede que nos gusten las lentejas, puede que nos gusten las espinacas, que tienen un altísimo contenido de hierro y no engorda. Los mejillones tienen un alto contenido de hierro. Y si no, pues tendríamos que buscar, si es por falta de vitamina B12, utilizar frutas y verduras, utilizar alguna carne roja. Pero siempre hay que buscar el origen de las cosas o intentarlo, por lo menos, para tratarlas de la forma más precisa posible. Y si no es tan joven, seguro que es lo que tú has dicho. Seguro. Seguro. Segurísimo.